El Papa Francisco logró hoy un encuentro histórico. Reunió en un mismo lugar a los presidentes de Israel, Shimon Pérez, y al de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Este abrazo entre Pérez y Abbas no tiene precedentes. Ambos líderes se mostraron cordiales con la reunión. Fueron recibidos en la Santa Sede y luego, en un bus, llegaron a los jardines del Vaticano para orar junto con el Papa. Hubo tiempo hasta para, con pala en mano, terminar de sembrar un árbol que simboliza la paz. Valor para decirse al diálogo y no a la violencia, para derribar los muros de la enemistad y retornar la calma en Oriente Medio, fueron los mensajes que transmitió el pontífice al reunir a israelíes y palestinos. El Papa ha dicho que no busca involucrarse directamente en las negociaciones que intentan ambos pueblos, pero dice tener la esperanza de que ambas partes terminen tantos años de conflicto territorial. Peregrinos que se encontraban en la plaza de San Pedro ondearon banderas y celebraron el encuentro, y esperan que pronto se vean los frutos de la semilla que logró sembrar el máximo jerarca de la Iglesia Católica.